regresamos ya lave la verdura esto ya casi están ya casi está con se va a comer bien sabroso con el juguito no va a dejar ahí ahora me mandan, me mandan, me mandan, me mandan, me mandan, me mandan delicioso y ya estuvo no lo vamos a bajar, no lo vamos a poner acá ahí está así acá voy a quitar estas cosas de ahí ahí está ahí voy a poner la verdura ahora vamos a ver que no me necesito una gran agua, yo no me mandan, ya no ahí está ya está aquí está ya está ya está Como les digo, ya no lo hago tan profesional, que digamos. No hago las cosas tan simple. No, aquí tengo. Voy a hacer otro poquito. Vamos a echar la verdura. Vamos a echar la verdura. Vamos a echar. Toma, uno lleva mucho cocinamiento, porque como uno tiene de ya está, no necesita mucho cocinamiento. Vamos a echar. Vamos a echar. ¡Aquí! no mucho porque no me gusta ahora es una cosa lo voy a dejar con él por unos 20 minutos porque eso es duro así que amigos sólo esto les quería enseñar miren qué sabroso me quedó el camarón y sabroso me va a quedar lo que es la perdura así que no amigos sólo esto les quería enseñar me despido de ustedes porque la batería se va ya la batería se acabó así que dios me lo bendiga se cuidan y los miraremos pronto en la próxima receta que les voy a hacer de sorpresa que dios me lo bendiga papá